Calor, calor, camaleón, calor, calor, camaleón Quema tu piel, si me tocas pierdo el control Sabes donde voy y yo se que hacer, ya lo sabes Dame tu piel, que este juego acaba en mi cama Pasando una noche de placer, ya lo sabes Y si me miras así, no me puedo resistir Yo no me puedo resistir, nena Calor, calor, se me sube por todo, mi cuerpo me mata Calor, calor, va corriendo por toda mi pena, me llena Calor, calor, se apodera de mi corazón, se me sube Calor, 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 calor Oh, eh, oh, calor, calor, oh, eh, oh Quema tu piel, si me tocas pierdo el control Sabes donde voy y yo se que hacer, ya lo sabes Quema tu piel, boca a boca quiero saber todos tus secretos de placer Dame, dame, dámelo Y si me miras así, no me puedo resistir Calor, calor, se me sube por todo, mi cuerpo me mata Calor, calor, va corriendo por toda mi pena, me llena Calor, calor, se apodera de mi corazón, se me sube Calor, 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 así Calor, calor, oh, eh, oh Calor, calor, oh, eh, oh Si tu me necesitas, baby, yo vengo a tu cama Sabes que conmigo vamos a quemar la sábada Te desnudo lentamente, cuerpo a cuerpo, frente a frente Y sin palabras, no te miento, vamos a hacerlo lento De la medianoche a las seis de la mañana Sé que tu cuerpo está todo pa' mí Rompe cadera, vamos, no, no, dale Sabes que conmigo, nena, no te falta nada Y si me miras así, no me puedo resistir Calor, calor, se me sube por todo Mi cuerpo me mata el calor, calor Va corriendo por toda mi pena, me llena el calor, calor Se apodera de mi corazón, se me sube el calor Calor, calor, sube, sube, sube Calor, calor, sube, sube el calor Calor Oh, eh, oh, eh, oh Oh, eh, oh, eh, oh Oh, eh, oh, calor